Ahora sé que te busqué, que no fue porque sí Y también sé que atrás dejé aquello que no fui Nena, estás metiéndote en mis venas Yo estoy soñándome en tu arena Ahora sé que te encontré Ahora estás aquí Después, qué importa, ven después Hoy soy mejor así Nena, embelleciste la colmena Enamoraron tus mareas Siento el calor de tus ojos Siento el amor de tus ojos Estás mirándome Nena, estás quemando mis banderas Nena, te voy siguiendo a donde quieras Ya encontraremos la manera Dejiga Dejiga Enamoraron tus ojos Enamoraron tus ojos Enamoraron tus ojos Enamoraron tus ojos